Sean bienvenidos a este canal, mi nombre es Sanji y el día de hoy les quiero hablar sobre cómo ser mi propio agente de viajes Primer tip, debemos tener idea de dónde queremos ir, destino Segundo, qué fechas son las tentativas para el viaje Tercero, y no menos importante, buscar boletos o tickets de avión Aquí hay como un intervalo y por experiencia me he podido dar cuenta Un poco de que las tendencias de aerolíneas en sus ventas es que si lo reservas con anticipación Puedes encontrar un buen precio, lo compras casi a medio del viaje Bajan el precio en los últimos tickets Pero como que casi lo compras en un punto medio Vas a encontrar como que un poco caros o no tan baratos Todo es cuestión de suerte Se podría decir que casi los mismos funcionan con los hoteles Pues que unas veces sí y otras no Por eso mi gran consejo es que estén pendientes y siempre pasen revisando y comparando precios cada 15 días Cuarto, hoteles Busca hoteles en páginas confiables donde sabes que puedes ver la experiencia o reseñas de otros usuarios Que han visitado el hotel y puedes ver sus comentarios y la puntuación que le dan al hotel Tanto por la ubicación, comida, la habitación o el servicio Otro super consejo que les puedo dar Es que una vez que encuentres en una de esas páginas o aplicaciones confiables Busca el hotel que estás considerando reservar Entra en su sitio web y compara precios Para ver que tanto hay de diferencia económica entre reservar en esas páginas o directo con el hotel Aunque no lo crean, a veces sabe ver diferencias entre 5 a 10 dólares Quinto, infórmate Debes informarte sobre el destino a visitar para que tengas conocimiento de cómo moverte dentro del lugar Y qué considerar antes de viajar Como cultura, clima, seguridad, visas de ingreso, etc Sexto, lugares Debes hacer una lista de los sitios que te gustaría visitar antes de todo Después de realizar esa lista, vas a buscar información de esos lugares para ver si tienen costos, direcciones, horarios de atención Y también te puedes encontrar con otros lugares que te puedan interesar El itinerario Ahora sí, una vez hecho todos los pasos anteriores Con la información a la mano, vas a realizar tu propio itinerario según los días que te vayas a quedar Si no tienes mucho tiempo, prioriza los lugares que tienes más importancia para ti de visitar Y si no, simplemente haciendo tu itinerario Escoge los lugares que vas a visitar ese día Considerando los horarios de atención de cada uno de ellos Y tratando de que entre esos lugares se conecten y esté cerca entre sí Para hacer una sola ruta o circuito Deja espacios de tiempo para que puedas llegar a esos lugares con calma Considera además tiempo de descanso y de comida Bueno, eso ha sido todo por hoy Espero que les sirva la información No se olviden de suscribir